en este vídeo vamos a aprender a cambiar formatos utilizando herramientas online como sabemos el formato pdf sirve para almacenar archivos y que no pierdan su forma de acuerdo pero tiene un inconveniente y es que si queremos editarlo no nos lo permite como opción podríamos seleccionar el texto de acuerdo y copiarlo de tal manera que lo podamos pegar en nuestro procesador de texto el problema no mantiene ni las formas ni las fuentes y muchas veces se nos moverá con lo cual no es muy útil lo que vamos a hacer es transformar el archivo pdf a word utilizando una página web la página web la conocemos como hay los pdf es un convertidor de formato de archivos muy potente online tenemos muchísimas opciones desde unir pdf dividirlos comprimirlos y cambiarlos a los diferentes formatos powerpoint excel pdf y viceversa en nuestro caso tenemos un archivo pdf que lo que queremos hacer es convertirlo a formato word acuerdo pinchamos en la opción tanto en el menú de arriba seleccionamos el archivo o lo arrastramos en este caso lo seleccionaremos buscamos donde se encuentra nuestro archivo lo seleccionamos y automáticamente una vez que la página lo detecta le daremos a convertir a word de acuerdo no tarda nada podemos descargar nuestro archivo word y vemos que mantiene exactamente igual el formato que en pdf con la diferencia que ahora tenemos la capacidad de editarlo o cambiarlo a nuestro gusto como podemos observar ha mantenido totalmente el mismo aspecto con la única diferencia que ahora sí que podremos eliminar texto evitarlo añadirlo y realizar todo tipo de cambios una vez que hagamos todos los cambios podremos invertir el proceso es decir desde la misma página web nos permitirá transformar el word a un pdf de tal manera que el resultado será el mismo como vemos seguimos en la edición colocamos última edición para hacerlo distintivo guardamos el archivo lo guardaremos en el escritorio para tenerlo a mano y ya lo tenemos en versión de word junto a nuestro pdf como hemos dicho desde la propia página web ahora elegiremos la opción contraria es decir convertiremos un word a formato pdf esta vez en vez de seleccionar el documento lo vamos a arrastrar una vez que soltamos el archivo y lo detecta lo convertiremos a pdf y en unos segundos nuestro archivo ya estará listo para su descarga como veis es el mismo lugar que la última edición y convertido al formato pdf podemos extraerlo en nuestra carpeta de descargas y colocarlo junto a los otros dos archivos los archivos